A todos mis paisanas, mis paisanos morelenses, reciban un gran abrazo de parte de su amigo Rabin Salazar y que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, que tengan mucha felicidad, mucha salud, que se diviertan y sobre todo cuidémonos mucho, cuidémonos mucho, no bajemos la guardia en esta temporada decembrina porque se viene el frío, pero de verdad de todo corazón les deseo lo mejor de la vida. Mucho trabajo, concretar los grandes proyectos del país, tenemos en Puerta y Tren Maya que está programado que se termine para diciembre del año 23, tenemos el tren suburbano que va a permitir a todos los capitalinos y también a mucha gente de México poderse trasladar con mucha eficiencia, con mucha seguridad y rapidez al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se va a poder hacer 39 minutos desde Buenavista hacia el aeropuerto, así como varias vialidades que también están relacionadas para poder llegar de una manera mucho más eficiente al nuevo aeropuerto. Tenemos el tema de una planta de fertilizantes en el norte del país, muy importante para que nuestros productores puedan adquirir el fertilizante de una mejor forma y además más barato. En fin, hay muchos proyectos en Puerta que seguramente se estarán concretando el próximo año.